Si ya estás decidido a incursionar en el mundo audiovisual haciendo contenidos para YouTube y Facebook, Resorte Media tiene los equipos, las luces, el sonido y las cámaras que necesitas para que ese proceso creativo quede con un resultado final de calidad 1A, tal cual ves en tu pantalla ahora mismo, como lo hacemos en Impolíticamente Correcto. Escríbenos o llámanos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo. Ese escocés, para mí, el hombre más influyente después de Jesucristo, dice que la materia prima más importante y valiosa del mundo no es la Tierra. El presidente Luis Abinader va a estar en Davos, Suiza, desde el 22 de este mes al 26. Estará en el Foro Económico Mundial, el escenario más importante del mundo. Allí confluyen políticos, empresarios, intelectuales, científicos, y es donde se traza toda la agenda, no solo del mundo occidental. Hay que decir que ya el Foro Económico Mundial está permeando en Asia y en lugares remotos en donde hay cosas que son de interés para el resto del mundo. Y usted se dirá, ¿qué hay de malo en eso? Quizás usted adelantándose un poco a alguna crítica que yo quiera hacer. Bueno, miren, yo no diría algo de malo. Yo simplemente voy a poner las cartas sobre la mesa y quiero que ustedes en la barra de comentarios justo debajo de la descripción de este video nos deje su valoración. Klaus Schwab, que es el fundador del Foro Económico Mundial, es a su vez, hoy por hoy, la persona más influyente del mundo. Es con ese hombre que Luis Abinader se verá face to face en el Foro Económico Mundial en donde el presidente tendrá una especie de disertación. El detalle o quizás problema con todo esto es que como Klaus Schwab es el hombre más influyente del mundo hoy en día, los presidentes, sobre todo de América Latina, tienen una fascinación por este señor a un punto de que todo lo que él les sugiere, entre comillas, a modo de consejo, terminan aplicándolo en sus países. Y el gran problema que hay con eso es que si yo voté por Luis Abinader, lo hice para que las cosas o políticas que se van a implementar en República Dominicana emanen de la cabeza del presidente en consenso con la sociedad civil y los empresarios. Pero si Luis Abinader viene del Foro Económico Mundial a implementar políticas públicas en nuestro país con las que él como individuo se comprometió allí a raíz de que él decidió hacerle caso a Klaus Schwab, eso sería una vulneración de la democracia, o más bien de nuestra democracia, porque yo voté por él, para que decida él, no para que en mi país Luis Abinader implemente lo que le aconsejó el alemán Klaus Schwab. De ser así, estaríamos mal, y es lo que me temo que podría pasar. Y es aquí entonces donde se preguntarán ustedes, bueno, pero ¿y qué hay de malo en lo que plantea Klaus Schwab? No diría malo, diría más bien contraproducente de cara a nuestros intereses. Para ningún gobernante en el mundo es un secreto que los países para alcanzar el desarrollo pleno necesitan quemar una fase que tiene que ver con la explotación del medio ambiente. En nuestro caso, la explotación sería de manera sostenible, pero el detalle es que el discurso, el paradigma de Klaus Schwab, es uno en el cual el medio ambiente está aquí y el ser humano aquí. Y en ese esquema de ver las cosas, el hombre no puede hacer absolutamente nada para tocar el medio ambiente. Es ahí donde entonces su paradigma entra en contradicción con esa parte del proceso del desarrollo económico y material que necesitamos nosotros a través de la explotación sostenible del medio ambiente. Pero el segundo gran problema del discurso de Klaus Schwab, que se plantea en su libro The Great Reset, o El Gran Reseteo, que es la famosa Agenda 2030, el otro gran problema es que guiado por un espíritu neomaltusiano, Klaus Schwab coloca al medio ambiente aquí y al ser humano aquí. Y eso hace que el individuo quede sacrificado en pos de garantizar la protección del medio ambiente. Algo que es arbitrario, porque si usted se estudia, Adam Smith, en la riqueza de las naciones, verá que en una parte de ese libro, ese escocés, para mí, el hombre más influyente después de Jesucristo, dice que la materia prima más importante y valiosa del mundo no es la tierra, no es ningún insumo que garantice la protección de un bien X, no. La materia prima más importante y valiosa del universo es el cerebro humano. En el momento que Adam Smith dijo eso, antes y después, acabó con cualquier tipo de discurso que plantea que el individuo tiene que estar supeditado a otra cosa, en este caso, el medio ambiente, y ese es el gran problema del discurso de Klaus Schwab. Repito, el hombre más influyente del mundo ahora mismo, el individuo que tiene en la palma de sus manos a políticos, empresarios, científicos, intelectuales y artistas. Yo no creo, y de hecho estoy seguro, que Luis Abinader vaya a Davos a refutar, contradecir o debatir las hipótesis o las tesis, más bien, de Klaus Schwab. Me temo que Luis Abinader de Davos vendrá con un chip en su cabeza. El chip que ya les expliqué de manera somera de Klaus Schwab, el alemán, economista, fundador del Foro Económico Mundial. Y lo lamentable es que si fuese Leonel, hubiese sido lo mismo. Si fuese Danilo, hubiese sido igual. Porque tenemos que reconocer, para bien o para mal, la innegable influencia de ese señor en todo el planeta Tierra. Klaus Schwab. ¿Vendrá Luis Abinader convertido en una marioneta del fundador del Foro Económico Mundial? Ojalá y no. Pero ya otros presidentes, como Iván Duque, el de Colombia, han caído, ¿no? Ante esa aura dominante de Klaus Schwab. Madre Dominicana, el agarra cuatro del Lodedón sigue premiándote este y todos los domingos del mes de mayo. Así que atenta al código que está al final de cada boleto. Porque esa es tu oportunidad para ganar un millón de pesos. Es importante que sepas que este concurso está avalado por Pro Consumidor. Así que suerte, Madre Dominicana. Para este domingo, el millón de pesos del agarra cuatro del Lodedón. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo. Y con los medicamentos a un 20% de descuento. Abriendo sus puertas en Puerto Plata, Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida con CER Solar. Escribe o llama ahora mismo a los profesionales. Los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. CER Solar, una sola inversión. Una gran solución. Energía eléctrica para toda la vida. Nos encanta lo que hacemos y queremos seguir haciéndolo. Somos un equipo de seis personas en una plataforma, una estructura. Tiene ya varios canales de YouTube. Y como comprenderás, necesitamos recursos para mantener esto en pie. Hemos habilitado dos formas para hacerlo. Una es el Patreon. Puedes entrar ahora mismo al link que aparece encima de mi mano o de mi dedo más bien. O la barra que va a aparecer justo después de la etiqueta de Patreon. Aquí, ¿no? Al lado. Puedes ser registrado, ¿no? Le das y entras directo al Patreon y vas a ver las distintas modalidades de aporte. Gracias de antemano porque esto no será de mucha utilidad para seguir haciendo lo que tú has estado viendo durante todo este tiempo. También están las membresías. Puedes unirte al canal. Ahí están las distintas modalidades. Y les recuerdo que estaremos confeccionando contenidos tanto para los seguidores en Patreon como para quienes adquieren las membresías de YouTube. No sé a razón de qué, pero el 911 está en el suelo. Cuando nos lo informaron inicialmente, no le dimos credibilidad. Es lamentable porque el 911, y en esto no podemos ser mezquinos, es un logro del expresidente Danilo Medina. Para mí, quizás, con lo que más la gente se identifica de este exmandatario, a nivel de lo que deja, ¿no? No la impronta, amén de los escándalos que están a la vista de todos nosotros. Yo quiero ignorar por qué razón están dejando caer el 911. Tengo información fidedigna de que hay ambulancias del 911 que salen a las calles incluso sin oxígeno, lo cual es muy grave. Hay unidades también del 911 que deberían estar con un doctor, o sea, un médico, una enfermera y un chofer. Sin embargo, solo sale la enfermera y el chofer porque las unidades del 911 están clasificadas en dos. Hay unas unidades básicas que sí tienen su enfermera y su chofer, pero hay unidades más complejas que tienen un médico, una enfermera y el conductor que también tiene conocimiento de primeros auxilios. Pero, por una razón extraña, las unidades que tienen que ir con un doctor no están saliendo dotadas totalmente porque no se están contratando los doctores. Pero, además de eso, está el tema de que no tienen oxígeno y otros elementos como dextrosa que se utiliza cuando una persona tiene un coma diabético. Es necesario que se le suministre la dextrosa para que su nivel de azúcar en el cuerpo suba. Hay quienes pudieran pensar que estamos ante el típico espectáculo del presidente que no continúa la obra de gobierno, del presidente que sale de palacio. Pero me temo que el asunto no anda por ahí. Miren, República Dominicana está viviendo actualmente una euforia por las alianzas público-privadas. Tenemos el tema del agua, el tema del transporte. Ahí leí que se aprobó otro fideicomiso, etcétera, etcétera. Incluso la policía, hasta la Policía Nacional, señores. Y yo cuando ya me informaron esto del 9-11, y cuando ya pude ver que era realidad el deterioro, el declive del 9-11, a mí lo único que se me ocurrió es que estamos siendo testigos del típico proceso en el cual usted quiebra algo para después comprarlo. Pero en este caso, el gobierno no va a comprar el 9-11. No. El gobierno se lo va a poner, digamos, en bandeja de plata no sé a quién. Me puse paranoico para llegar a concluir que si tenemos un declive, un deterioro, una caída en el 9-11, eso no es contingente, no es casual. El 9-11 lo están llevando a ese nivel para luego venir con el discurso de que el Estado no puede hacerse cargo de eso. Que lo mejor que se puede hacer con el 9-11 es pasárselo al sector privado para que lo administre. Por ahí es por donde yo creo que va ese asunto, señores, el 9-11. Estamos ante un proceso intencional para desmontar el 9-11 así como se hizo con la onza en el momento que se le dio paso a los sindicatos o empresas del transporte masivo público para que se hicieran cargo de los más importantes corredores del casco urbano. Con el 9-11 pudiera estar pasando lo mismo. Yo, si hay un punto en el cual quisiera estar totalmente equivocado en mi comentario, en mi pronóstico, es exactamente en este. Porque yo no creo que una vez se dé una alianza público-privada, un fideicomiso para citar o para frasear la jerga que tanto usa este gobierno, yo no creo que el 9-11 cuando pase a manos del sector privado sea tan asequible para la población. Y miren que le habla un enemigo del Estado, le habla un individuo que entiende que la participación del Estado debería ser mínima en nuestra vida cotidiana. Pero aquí mi crítica va a lo siguiente, muy simple. Si ya el 9-11 estaba funcionando en el pasado gobierno, que hay que decirlo, sí estaba funcionando, ¿por qué desarticularlo en este? Si tú perfectamente puedes hacer que siga funcionando, ¿cuál es tu interés en desmantelar el 9-11 para pasárselo al sector privado? Repito, quisiera estar equivocado, pero que alguien me explique a razón de que se está dando frente a todos nosotros el deterioro continuo del 9-11. Eso no tiene que ver con que como fue Danilo Medina, hay que descontinuar eso. No, eso tiene que ver con algo más complejo, que va en la línea del espíritu de estos tiempos, el espíritu de los fideicomisos y de las alianzas, entre comillas, alianzas público-privadas. ¡Gracias!